Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo De poderme mirar y de ser quita en la luz de tus ojos Y esto es sentimiento de tierra caliente Señores, Efraín Toledo Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo Nunca he poderme mirar y de ser quita en la luz de tus ojos Nunca he poderme mirar y de ser quita en la luz de tus ojos Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ser quita en la luz